¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina Rica Esperamos que hoy podamos pasar un rato grato, cocinando Aprendiendo también algo sobre los ingredientes que vamos a usar Y los beneficios que aportan a nuestro organismo, ¿verdad Pedro? ¿Cómo estás? Hola Adriana, muy bien, gracias ¿Qué tal gente? Hoy vamos a preparar un plato internacional Me encanta Vamos a cocinar con pollo Vamos a hacer un plato del norte del África Ah, bien Vamos a hacer un pollo al estilo marroquí Ah, bueno, tenemos un plato directo recién llegado de Marruecos Recién llegado de Marruecos, bien aromático, muy rico Y ahora es fácil de conseguir los ingredientes Casi ya hay en todos los supermercados los ingredientes Entonces no pueden dejar de preparar esta receta Para no hacer siempre el típico pollo estofado, por ejemplo Claro De hecho que este es un estofado, pero es distinto Sí, pero con sabores que le cambian por completo, ¿verdad? Así mismo De hecho que siempre a nivel mundial a donde te vayas vas a encontrar pollo, carne, pescado Pero es como que el origen de donde provenga le va a aportar un sabor diferente Y está bueno poder variar de esa forma Totalmente Bueno, vamos a preparar entonces el pollo Comencemos El pollo, este lo vamos a preparar con el huesito Van a tener cuidado cuando cortan los trozos, ¿no es cierto? De que no se astille demasiado Lo ideal sería practicar el corte en seco O sea, dar un golpe en seco con el cuchillo Sí Y hacer un solo corte para no astillar, ¿sí? No empezar a golpear en el mismo lugar varias veces Porque ahí es donde se astilla y es peligroso después Cuando estés comiendo que te puedas llegar a clavar, ¿no es cierto? El paladar con un huesito ahí Claro Una astillita Bueno, entonces ¿Qué es lo que vamos a preparar en principio? Vamos a poner el pollo a dorar Tenemos aquí una olla, una sartén bastante grande ¿Sí? Con tapa porque vamos a tapar para que se termine de cocinar rápidamente Vamos a utilizar varios ingredientes Tenemos nabos, tenemos zanahoria, cebolla Y vamos a acompañar este plato con un clásico Que es el couscous, ¿sí? El couscous que es sémola tratada Es muy fácil de preparar, se hidrata nada más Misma cantidad de, o sea La misma cantidad de agua o líquido en este caso Que vendría a ser caldo de verdura o caldo de pollo, ¿no es cierto? Le vamos a poner en partes iguales con el couscous, ¿sí? Con eso se va a hidratar Ya se cocina porque esto es algo precocido Que está deshidratado nada más Claro Entonces vamos a comenzar por Y el couscous, Pedro, es algo que no tiene un sabor así intenso ni nada Por eso muchas veces tiene agregados de otras cosas Igual, así solo también puedes comer pero tenés que agregarle alguna materia grasa Claro Y para que sea más rico, obviamente, el caldo tiene que ser rico, ¿sí? Sí Y cierto, como vos decís, tenés que agregarle otra cosita para que sea más interesante Si no es... Muy desabrido parece que queda Sí, exactamente Sí En este caso vamos a agregar el día de hoy un poco de almendras Sí Y un poco de pasas de uva, ¿sí? Qué rico Yo en el restaurante suelo combinar con maní, con un poquito de maní Ah, bien Para bajar un poco el costo y aparte le da un buen sabor también Con una aclaración de que hay que utilizar menor cantidad de maní, perdón Porque es muy fuerte Claro Es muy invasivo el maní Entonces, debe tener cuidado con ese aspecto Esa parte crocante que le da el maní o la almendra Queda súper bien con el couscous Así es Bueno, vamos a preparar entonces Sí o sí tienen que tener preparado un rico caldo Ya sea de carne, de pollo o de verdura, ¿sí? Si van a preparar con carne Obviamente el caldo tendría que ser de carne o de verdura Igual también va de pollo porque el pollo es más suave que la carne Pero se puede utilizar Vamos entonces a comenzar a dorar, ni bien se calienta esto A dorar los trozos de pollo que ya lo tenemos ahí cortado Aquí vamos Tenemos entonces sartén caliente Aceite Y nosotros vamos a utilizar el mismo jugo de cocción del pollo, ¿no es cierto? Para saborizar el couscous El couscous Ah, bien, bien Sí, buen dato ese Ahí vamos a poner Vamos a dejar que se caliente entonces Y ahí tiramos los trozos de pollo Ahí va Ahora estamos trabajando con muslo y pechuga, ¿sí? Le vamos a retirar la piel Para bajar un poquito el tenor graso de nuestro plato Pero una receta tradicional va con piel Va con piel, ah, ya Entonces vamos a ponerle un poquito de sal Sí Y vamos a dejar que comience a dorar, ¿sí? Doramos por todos los lados Y mientras que es lo que vamos a preparar Uno de los ingredientes en la primera parte de la receta Cuando vos leas vas a leer Ras, el hanut Que es el ingrediente, o sea, es la mezcla de las especias Nosotros vamos a hacerlo en forma casera Porque eso sí no se consigue Ya la preparación hecha Pero los ingredientes son muy fáciles de conseguir Tenemos acá Kunatú ¿Sí? Las semillitas del kunatú Tenemos aquí Semillitas de comino Semillitas de Hinojo Semillas de Perdón, pimienta en grano Pimentón dulce Canela molida Y pucú Hay muchos ingredientes Tenemos cúrcuma Sí Y acá tenemos un poquito de mezcla de curry ¿Sí? Pedro, pero si es que yo viajo, por ejemplo Esto ya puedo encontrar todo mezclado Hecho, todo mezclado Exactamente Reducido a polvo Ya Nosotros lo vamos a mezclar aquí Después vas a leer las proporciones Son casi dos cucharaditas de cada uno de estos ingredientes Después esto, obviamente que no vamos a utilizar todo ¿Sí? Vamos a utilizar una pequeña porción nada más Y el resto lo guardas en un frasco de vidrio Y lo cerras bien, bien tapadito Y lo utilizas para otra ocasión Con otro plato Con otro tipo de aventuras A probar recetas, ¿no es cierto? Con esta mezcla de especias que estamos preparando Ahí va Ahí está ¿Sí? Y después lo pisamos Primero rompemos así los granos de pimienta Y después lo frotamos Para que Para tratar de reducirlo lo más posible a polvo Hay que trabajarlo mucho ¿Eso después vas a llevar a fuego? Sí, lo vamos a tostar un poquitito Para que los sabores, ¿no es cierto? Se resalten aún más Vamos a ver cómo está esto Cuando se despegan Ahí ya es momento de dar vuelta Con mucho cuidado porque si no Para no desgarrar la carne Y que no tenga una mala presentación Si se resisten, ¿no es cierto? Dejen nomás hasta que se desprendan ¿Ven? Ahí va Ahí está Faltan estos dos Ahí va Ya, este uno Ahí va Ahí ya tenemos entonces Vamos a continuar triturando esto Hay un rico aroma aquí Hay maquinitas molinillos Hay molinillos eléctricos hoy día Que sirven justamente para hacer la mezcla Se consiguen ya Sin ningún problema Y ese sí te queda bien, bien reducido a polvo Ya, perfecto Pedro, yo quiero que me cuentes ¿Cuál es tu producto elegido del día? Mira, hoy vamos a sugerir Estos Estas morcillitas Así tipo cóctel Tipo bocaditos Especial para una entradita Así para no estar cortando Viste que la morcilla cuando compras grande Así Sí, claro Y no te vas a servir como un Acompañando un asado en un plato Lo vas a hacer como picada Facilita Facilita esto Te invitas ese trabajito Perfecto Bueno, mientras que seguís ahí Machacando las especies Nosotros nos vamos al corte Ya estamos de vuelta Para continuar con la receta del día ¡Gracias! Ya de vuelta para continuar Este plato al estilo marroquí ¿Verdad, Pedro? Así mismo Bien, bien doradito entonces Los trozos de pollo Ya como me estaba apurando un poquitito Recurrí al caldo para Bajar un poquito la temperatura Y que pueda hervir un poco Pero no vamos a agregar demasiado caldo Porque lo que quiero es que Se quede un poquito sequito Para empezar a agregar los demás ingredientes Ya Vamos a hacer aquí Vamos a calentar una sartén Y vamos a poner Una buena cucharada Del Ras El Hanud Que significa El Ras El Hanud Así es Exactamente Que significa El mejor El de mejor calidad Ah, ok Una mezcla de especias De la mejor calidad Vamos a tostar esto No demasiado Ahí cuando empiezas a sentir el calor Ya suelta más aún su aroma Es delicioso Realmente muy rico No dejen que humede Porque se va a tostar Se va a quemar ¿No es cierto? Y ahí ya va a cambiar el sabor Se pierde el sabor Claro Exactamente Desde acá huelo bien Y ahí Apenas empiezan a entibiarse Ya está ¿Sí? Ahí está Apagamos el fuego Dejamos ahí un ratito Y ahí vamos a continuar con esto ¿Sí? Bueno Con esta parte que tenemos El pollo Que ya está dorado Por completo Vamos a agregarle azafrán Que no vamos a utilizar No es necesario que utilicen El azafrán Ese español Que es costosísimo Vamos a utilizar el nacional Ahí vamos a poner Justo en esa parte Donde No hay pollo Para que Sienta el calor rápidamente Entonces así va a liberar Aún más su sabor Y el color Que es lo interesante De este azafrán ¿Sí? Bien Ahí Una vez que Agregamos el azafrán Ahí ya vamos a incorporar El caldo El caldo de pollo Ahora sí Una buena cantidad Sí Una buena cantidad Y le vamos a incorporar Nabos Sí Sí Y zanahoria No mucha cantidad Si es que no estás acostumbrado A comer esto Porque si no Va a tomar mucho el sabor ¿No es cierto? El estofado Va a tomar mucho el sabor Del nabo Y no vas a poder comer Si es que no estás acostumbrado A este sabor Nada más Si estás acostumbrado Está súper bien No hay problema Agregale lo que quieras Sí Y ahí vamos a poner también Rodajas de zanahoria La receta Para que sea original Original Esto Estaría bueno que lleve Limón en conserva ¿Tenemos acá el limón En conserva hecho? Pero podemos mostrar Sé cómo se prepara Lo podemos hacer Lleva un poco de tiempo No más ¿No es cierto? Un proceso Pero No, no hay problema Vamos a reemplazar Por una ralladura de limón Para que Para que tenga ese sabor Alimonada Obviamente que con La Con el limón en conserva Siempre es Es mucho mejor Más intenso Sí, más intenso Vamos entonces a A tapar esta olla Esta sartén Vamos a dejar que hierva Ahí Sí, tranquilito Y tenemos aquí Esto que lo vamos a A utilizar Al final No, no al final Ya vamos a agregarle ya Sí Para no complicarnos mucho Agregamos Y ella va a ir saborizando Ahí está Esto lo guardan Bien tapadito En un recipiente De vidrio Sí Para utilizar Con el cordero Por ejemplo Queda muy bien Sí Ah, ok Con el cordero Entonces para cambiar Un poquito el típico Ajo y romero Del cordero Con esto Embadurna bien El corderito Y lo dejas Reposar una hora Y después al horno Y solamente con especias O con algo De aceite de oliva O algo No, estaba poniendo Un poquito de líquido Nomás abajo Caldo y listo Porque el cordero Cuando vos estás cocinando Suelta su propia grasa Ya no es necesario Sí Ya Obviamente cuando haces Con ajo y romero Y le pones el aceite de oliva Le da ese rico sabor De las tres combinaciones Claro Sí Me olvidé No le puse Cebolla La cebolla Sí Que lo vamos a cortar Por la mitad Y luego Por la mitad nuevamente Cebolla morada O blanco Igual también Cebolla blanca No hay problema Quisiste darle color Nada más Con esta Ahí vamos Ahí va Mira el color Cómo está quedando esto Ahí ya tiene Un lindo colorcito Y vamos a poner aquí Entonces En un recipiente El cuscús Es media taza Por persona No más que eso Cuánto es lo que crece El cuscús Y realmente Si no Duplica en principio Y vos cuando comes Sigue creciendo en el estómago No en serio Así es Sí Porque se sigue hidratando Tú puedo ver o cuánto aprender No no Esto ahí nomás lo vamos a dejar Ah ok Es para poder hidratar nada más Ya Sigue creciendo en el estómago Porque esto sigue absorbiendo Líquidos Líquidos ¿No es cierto? Y si comes mucho Después te va a quedar Tu panza va a crecer Bueno pero está bueno Porque da saciedad entonces Sí O sea tendrías que comer eso Como entrada ¿verdad? Y bueno Algo por el estilo Así genera un efecto saciógeno Efecto saciógeno Sí Bueno Ahí está Vamos a tomar un poco El caldo de cocción De este pollo Sin las verduras Vamos a poner así Para que puedan ver Ahí vamos a separar un poquito Y ahí con eso vamos a hidratar Nuestro cuscús ¿Sí? Ahí está Es la misma cantidad de líquido Lo vamos a dejar ahí Tapamos el fuego Entonces tapamos la olla Esto lo dejamos reposar ahí Va a pesar a absorber Y mientras vamos a preparar un poquito Estas almendras Que las vamos a triturar Bien Con cuchillo Así en forma rústica Pedro Pedro no tenés nada que envidiarle A la cocina internacional De verdad ¿No? Hace poco estuve de viaje Y justamente uno de los platos Que probamos fue Cuscús con almendras Bueno en ese caso Fue un pescado ¿Verdad? Ah ya ¿Qué pescado comiste? Un salmón Un salmón Buenísimo Sí, sí, sí Así que Pedro Nada que envidiarle A la altura total De la gastronomía Internacional Estás Ah gracias Súper bien No está bueno que digas eso Porque Este Acá en el país Hay muy buenos profesionales Y se ofrecen muy Muy buenas comidas Claro ¿Sí? Sí, sí, sí Seguro Totalmente No y además Es como que cada vez Está creciendo más el rubro Y la gente también Que empieza a conocer Se vuelve un poco más exigente Y pide Está Está bueno Que Que podamos darle Esta propuesta A través de Cocina Rica A este programa Recetas novedosas Así es Bueno entonces Esto es cuestión de Esperar A esto lo único Que tenemos que hacer Es probar A ver qué tal está de sal Si le falta algo Entonces Podemos corregir Un poquitito Ya está bien El caldo Este está muy rico Ya alcanza con eso Exactamente ¿Qué falta acá Pedro? Voy a tostar un poquito De esa almendra Así voy a hacer un salteado Rápido Ya Nada más Y después para poder mezclar Con el cuscuz Bueno Perfecto Entonces nos vamos A una pausa Y ya estamos de regreso Para la presentación De nuestro plato Un salto Un salto ¡Gracias! Ya de regreso, nuestro plato está ya a punto, Pedro. ¿Qué nos queda? Bueno, aquí teníamos, una vez que le ponemos el caldo, ¿no es cierto?, de cocción del pollo al cuscús, hay que taparlo, ¿no es cierto?, para que se forme como una especie de vapor y se termine de hidratar. Ahí yo le agregué ya por encima pasas de uva y aquí al lado, ¿no es cierto?, almendras tostaditas. Y ahí lo vamos a tirar, así, una gotita de aceite de oliva, así un hilito. Lo vamos a mezclar. No hay que mezclar tanto para que no se empastelen. Se ponga pasto, exacto, así con cuidado, ¿ves? Ya. Así, y ahí ya estamos en condiciones de comenzar a emplatar. Perfecto. Entonces, cuscús saborizado con el caldo de cocción del estofado de pollo, con uvas, como pasas de uva son. Pasas de uva, sí. Y las almendras. Así mismo. Genial. Y es justo, justo en la porción, ¿eh? Hay que animarse realmente a probar este cuscú porque queda riquísimo y de nuevo es una variante del arroz, del fideo. Y el secreto de una alimentación sana y equilibrada está en la variedad que tenemos a lo largo de la semana, ¿verdad? Comer variado. Ahí está. Apagamos el fuego. Y voy a comenzar a servir el estofado de pollo. Bien. Esperamos entonces que todas estas recetas puedan realmente servirles, que puedan poner en práctica en sus casas. Como les suelo decir, quiero que nos cuenten qué tal, si pueden poner en práctica, si les gusta el resultado que obtuvieron. Así que a través de esos mensajes a nosotros nos sirve también. Ahí va. Bueno, la receta que vos das es en base a un pollo, ¿sí? Yo hice con medio pollo nada más. Dale, genial. Vamos a leer la receta de este pollo al estilo marroquí. Necesitamos un pollo, una cebolla morada grande o dos pequeñas, dos zanahorias, un nabo, un litro de caldo de pollo, una cucharada de ras el naut. El ras al... Decime, Pedro, ¿cómo pronuncio esto? Ras al-hanut. El ras al-hanut, azafrán cantidad necesaria y un limón en conserva. Para el cuscús, 20 almendras copalsa, 20 uvas pasta copalsa, aceite cantidad necesaria y media taza de cuscús por persona. Para el ras al-hanut... No te sale porque nunca fuiste más... Claro, o sea que me falta, me falta eso, Pedro, ya vas a ver. Bueno, necesitamos dos cucharaditas de semilla de cilantro, una cucharadita y media de semilla de comino, media cucharadita de semillas de cardamomo, media cucharadita de semillas de hinojo, media cucharadita de granos de pimienta negra, una cucharadita de cúrcuma molida, una cucharadita de canela molida, media cucharadita de pimentón dulce y un cuarto de cucharadita de sal. Bueno, ahí está. Genial, entonces. Si no tenés cardamomo, que entre todos los ingredientes que acabas de mencionar, el cardamomo es el que es un poquito más costoso. Ya. No de conseguir, sino de precio, ¿no es cierto? Sí. Igual puedes hacerlo con los demás ingredientes, sale bien aromático. Bien. Claro, es que con toda la cantidad de especias, ¿cuántas son, Pedro? Como 12. Bastante. Entonces, una más, una menos, no creo que haga la diferencia. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado la propuesta de hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. 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 Productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Copanza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Fue una revisación de Alicante.